El IPC vuelve a bajar y en septiembre cae un 0,2% en la tasa interanual. Son tres meses consecutivos de retroceso, según el indicador adelantado publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Es una bajada menor a la registrada en agosto, que fue del 0,5%. El menor descenso se explica, según el INE, por la estabilidad de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas. También ha contribuido al aumento del precio de la electricidad. En la tasa mensual los precios han aumentado una décima. El IPC armonizado, que mide de forma igual la evolución de los precios en todos los países de la zona euro, registró una caída en septiembre del 0,3%, dos décimas menos que el mes anterior. Desde noviembre de 2013 los precios habían mantenido subidas en torno al 0,2% hasta marzo de este año, cuando presentaron una caída. En abril el IPC volvió a subir hasta julio y agosto, cuando se registraron nuevas bajadas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.